Las coincidencias Cuando pasamos por la misma calle, tú por la una acera y yo por la otra, y luego nos topamos en la misma esquina de ese mismo día a la misma hora y con las mismas ganas, no creas en la exactitud del tiempo que lo que sucedió ese instante entre nosotros fue pura coincidencia. Gracias por ver el video.